Un agradecimiento por un año más, por esta inauguración del amor, del amor del pueblo, del amor de los dioses, de la voz de la madre naturaleza. Y pues me pido en estos momentos que den esa fuerza para que todo lo que tenga, para que todo lo que en estos momentos se desee salga bien, con buenos pensamientos y buenas ideas. Así es, así es.